Hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal espero que estén muy bien hoy les traigo el vídeo de dupes o clones o como me gusta decir a mí alternativas más económicas porque la verdad son similares la única diferencia que note entre ambos es la consistencia la diferencia de estos es el aroma que tiene la lumiglotion parece aceite puro y obviamente el tono ya que este tono fair de la lumiglotion coincide en realidad con el tono pitch lit o light de mac y yo tengo pink light en realidad puse estos dos envases pero los dupes son los otros envases que ya se me terminaron que es el infalible que viene en envase negro y el all nighter que viene en el envase negro también La diferencia entre estos iluminadores es que el de Maybelline es un poco más metálico y el de Becca tiene un poco más de glitter y un acabado un poco más satinado la diferencia entre estas paletas son las tonalidades el tono 2 es un poco más champagne que dust dust es más rosado olvidé mencionar que de esta paleta hay dos tonos que no tienen dupes de la naked serían nooner y burn out y de la base de Maybelline quedarían sin dupes uno que es tipo plateado y otro rosa clarito a partir de este momento espero no confundirlos porque acá ya no puse drugstore versus high-end porque me di cuenta que cuando lo grabé lo grabé al revés y puse por ahí los caros del lado izquierdo y los más vamos ahora todo del lado derecho y y y y y y y y en esto parece que me confundí pero es que el primero que dice high maintenance cerca de mis dedos es el lápiz delineador y el que está al fondo es el labial líquido y y y y y y y que se llaman powder mate o ultra mate algo así y conseguí estos dos colores que me encantaron así que no podían faltar los dupes en este video de estos dos nuevos y 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 bueno espero que hayan disfrutado el video y les haya gustado si les gustaría que haga más videos así déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen inicio de semana